Amazon es conocida como la tienda en línea más grande y popular del mundo, pero no solo se dedica al comercio electrónico de productos, sino que también posee filiales de servicios como Amazon Prime, Amazon Web Service, Audible, Alexa, entre otros. Incluso algunos con los que pueden ganar dinero como Amazon Merch para vender camisetas, afiliados de Amazon para ganar comisiones por publicidad, Amazon Handmade para vender artesanías o productos 100% hechos a manos, entre muchos más. Pero para todo esto es imprescindible poseer una cuenta en Amazon. En este video te enseño a crear desde cero una cuenta en Amazon. ¡Acompáñenme! Recuerda suscribirte al canal, es totalmente gratis y muy fácil. Debes hacer clic en suscribirse, luego clic en la campanita y seleccionar la opción Todas. ¡Y listo! Ya serás parte de nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal de Cuánticos. Mi nombre es Alberto y en este video te enseño a cómo crear una cuenta desde cero en Amazon.com. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador y escribir www.amazon.com. Acá es importante conocer que usaremos Amazon.com en los países donde no contemos con una sede de Amazon. De nuestros países de Iberoamérica, los que poseen una sede de Amazon son Brasil, México y España. Es decir, si estás en Brasil, debes abrir Amazon.com.br. Si estás en México, Amazon.com.mx. Y si estás en España, Amazon.es. Ahora bien, para este tutorial vamos a usar Amazon de Estados Unidos, es decir, Amazon.com. Pero si estás en Brasil, España o México, puedes seguir las instrucciones de igual forma. Una vez que hemos definido Amazon.com, vamos a seleccionar el idioma. Lo colocamos en español. Luego, vamos al botón del menú donde dice Hola, identifícate, cuentas y listas. Al pasar sobre él, se va a desplegar el menú general. Allí podemos leer, ¿Eres cliente nuevo? Empieza aquí. Hacemos clic en el botón Empieza aquí y nos llevará a un formulario de registro. Ingresamos nuestro nombre y apellido. Luego, el correo electrónico. Una contraseña segura. Y volvemos a escribir la contraseña. Hacemos clic en el botón de Crea tu cuenta de Amazon. Luego, nos llevará a verificar dirección de correo electrónico, donde nos van a enviar un código a nuestro correo electrónico registrado. Vamos a nuestro correo. Abrimos el enviado por Amazon, copiamos el código y regresamos a la página de verificación, donde nos indican Introducir código. Allí, vamos a pegar el código que copiamos. Luego, clic en el botón Verificar. Esperamos unos instantes y listo. Acá podemos observar que dice Hola, en nuestro nombre, en mi caso Alberto, Cuentas y listas. En este punto, tenemos creada la cuenta. Pero debemos agregar una información importante adicional, para que luego no nos sea bloqueada la cuenta. Hacemos clic en tu cuenta. Luego, vamos a ir a Preferencia de pedidos y compras. Y hacemos clic en Direcciones. Acá, vamos a agregar la dirección donde queremos que lleguen nuestras compras. Vamos a detenernos un momento para explicar un detalle importante. Solo debes colocar tu dirección personal o comercial, si te encuentras en México para Amazon.com.mx, Si estás en España, en Amazon.es, o si estás en Brasil, para Amazon.com.br. Ahora bien, si deseas comprar en Amazon Estados Unidos, es decir Amazon.com, deberás colocar la dirección de un casillero postal virtual en Estados Unidos. ¿Quieres saber cómo crear un casillero virtual postal en Estados Unidos y cómo funciona? Dejaré por acá un video donde te explico todo en detalle sobre casilleros virtuales. De igual forma, dejaré el enlace en la descripción de este video. Si por ejemplo, estás en Colombia, Amazon te ofrece la opción de envío directo a tu país. Siempre que las compras sean superiores a 35 dólares y sean elegibles para este tipo de envío. Sin embargo, te recomiendo registrar una dirección de casillero virtual postal en Estados Unidos como tu dirección principal. Y adicional, colocar tu dirección en Colombia. De igual forma, para los países donde Amazon ofrezca la opción de envío directo. Vamos a agregar primero nuestra dirección de casillero virtual postal. En país, vamos a colocar Estados Unidos. En nombre, vamos a colocar el nombre completo. En la casilla de dirección, toda esta información te la va a enviar exacta la empresa que te ofrecerá el servicio de casillero virtual. En ciudad, la ciudad donde se encuentra tu casillero. En estado, provincia o región, igualmente la que te va a enviar tu casillero virtual. Código postal, la compañía te enviará esta información también. Teléfono, deberás colocar el número telefónico de la empresa que gestiona tu casillero. Ellos te lo van a enviar al momento del registro, al igual que la dirección y todos los demás datos. Dejaremos lo demás vacío y hacemos clic en el botón agregar una dirección. Ya nos va a aparecer nuestra dirección como guardada. Lo siguiente será agregar nuestra dirección de residencia o comercial en nuestro país de origen. Solo cuando aplica, por ejemplo, el caso de Colombia. Todo de forma similar a como agregamos nuestra dirección de casillero virtual postal. Cambiamos el país y agregamos nuestros datos. Acá te va a solicitar probablemente tu DNI. Deberás agregar tu número de cédula o pasaporte o documento de identificación de tu país. Recuerda colocar realmente tus datos, ya que luego puede que Amazon pida verificarlos. Por medio del envío de tu documento escaneado, por ejemplo. Acá te voy a recomendar colocar la dirección exactamente igual como la que tienes en tu tarjeta de crédito. Si no posees tarjeta de crédito, te voy a recomendar obtener una tarjeta débito de Payoneer. Vas a colocar la misma dirección tanto en Amazon como en Payoneer. Recuerda usar en lo posible la misma cuenta de correo electrónico para Amazon, Payoneer y Paypal. Porque aunque no vas a poder usar Paypal en Amazon, si lo vas a poder transferir a Payoneer para comprar en Amazon. ¿Quieres saber cómo abrir una cuenta en Payoneer? ¿Cómo solicitar tu tarjeta de crédito Mastercard de Payoneer? ¿Y cómo transferir tu saldo Paypal a tu cuenta de Payoneer? Acá te dejo un video donde te explico cómo hacerlo. Y también lo dejaré en la caja de texto de este video. Ya una vez registradas nuestras direcciones, podemos observar tres opciones. Donde podemos editar para cambiar cualquier dato que nos haya quedado mal escrito. Eliminar para eliminar esa dirección. Y establecer como predeterminada. Esto es que tú eliges cuál dirección deseas que Amazon tome como principal para un envío rápido. Ahora vamos a retornar a tu cuenta. Y hacemos clic en opciones de pago. Allí vamos a ir a tarjetas de crédito o débito. En el renglón nombre en la tarjeta, vamos a escribir el nombre tal cual como aparece en la tarjeta. El número de tarjeta y la fecha de expiración. Hacemos clic en el botón agrega tu tarjeta. Si no posees tarjeta, puedes solicitar la Payoneer. O simplemente venir a tarjeta de regalo de Amazon y cambiar una gift card. ¿Cómo puedes obtener una gift card de Amazon? Simple, con estas opciones. Primera, le pides a un amigo que tenga cuenta en Amazon y tenga tarjeta de crédito o débito. Que te compre una y te envíe el código. Segundo, vas al portal web de eBay. Es decir, ebay.com. Y escribes Amazon gift card. Y te vas a encontrar diversas ofertas para poderlas comprar con tu saldo de PayPal. Tercero, puedes ingresar a Airtm y cambiar una gift card por tu moneda local. Por criptomonedas, por PayPal, por Skrill y por muchas opciones más. Dejaré el enlace para Airtm en la descripción de este video. Si deseas que haga un video sobre Airtm, déjamelo saber en comentarios. Ya tenemos el método de pago agregado. En este punto ya podemos comenzar a comprar. Y con esta cuenta ya podemos comenzar a participar en los diversos programas que ofrece Amazon para ganar dinero. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Si te gustó, dale like. Suscríbete y enciende las notificaciones. Hasta la próxima. Éxitos. Recuerda suscribirte al canal. Es totalmente gratis y muy fácil. Debes hacer clic en suscribirse, luego clic en la campanita y seleccionar la opción Todas. Y listo. Ya serás parte de nuestra comunidad.